Bueno, señores, tenemos en comunicación a Lola La Torre, que ayer también estuvo en su segunda gana en el Cantando. Lola, ¿nos estás por ahí? ¿Nos escuchás? Buenas tardes. Bienvenida, Lola. ¿Cómo andás? ¡Bravo! Ayer estoy muerta, pero re contenta. ¿Por qué muerta? Pará, porque justo te enganchamos mal, se escuchaba mal. ¿Qué dijiste al principio, que se te cortó? No, que cansada por ayer, pero re bien, que estoy muy contenta por ayer. Pero igual el puntaje, ¿te gustó el puntaje o no? Más o menos, o sea, no nos fue muy bien. Esperamos que nos iba a ir mejor. Yo me sentí re bien, sentí que lo que hicimos estuvo re bueno, pero bueno, el jurado no vino lo mismo, así que veremos cómo nos va más adelante. A ver, tenemos informe y después seguimos hablando, porque acá ponen que el jurado la destrozó a Lola La Torre tanto. La destrozó, es... Y un poquito está típico. Sí, por joven, por joven la destrozó. Lucas Epadafora y Lolita La Torre. Bienvenidos, chicos. Así se disfrazó el amor para su conveniencia, sacando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la destrozó cada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Mamá emocionada. Yo estoy re orgullosa y le agradezco a la tele que Lola pueda crecer de esta forma. Estoy re contenta de estar acá, por más de que, no sé, desafine o, no sé, no le guste tanto, yo intento. Me encanta que mamá y mi familia esté acá apoyándome. Hay algo que la vida enseña que no se aprende en ninguna academia y es lo que da la verdad sobre el escenario. En ese sentido, ustedes como chiquitos que son, lo están intentando y está muy bien, pero eso no llega a convencer, no llega a ser verdad. Con temas así, están tan lejos del rango dramático de ustedes, que no lo pueden, no lo pueden alcanzar. Miedo. Qué puntaje es el de Nacha. Se nieve a salir, no quiere salir. Cinco. Para mí fue una mala elección del tema, porque me parece un tema hermoso, que no estaba para la calidad, para, bueno, para el nivel vocal que tienen ellos hoy, me parece que no están a la altura de poder cantar una canción que exige tanto en lo vocal. El puntaje de Karina es un... Cuatro. Cuatro. A mí me pareció como un cuento para chicos. Cuando yo te empecé a escuchar, nena, eras una nena, literalmente eras una nena, y vos también otro nene. Yo siento que ustedes jugaron muy bien, pero era ropa que les gelaba grande todavía. Siento que lo que se ve es una gran ingenuidad, una gran pureza, verdad, una ternura inmensa. Estoy diciendo que me esperó ternura, de dos chicos jugando a ser grandes. Yo los noté muy concentrados y con muchas ganas de seguir adelante. Y me provocó ternura y me gustó. Y sobre todo vos, Lucas, no me sorprendés tanto, pero Lola me parece que hiciste un trabajo increíble. ¿Cuál es el puntaje? ¡Un ocho! ¡Ocho! Muy bien, bueno. Bueno, zafamos un poco con Moria, ¿no? Sí, Moria levantó. Pero son bastante duros, ¿o no? Estoy loco. Moria nos levantó. Pero sí, a nosotros nos sorprendió aparte porque estamos en la tele y es como que estamos jugando al mismo tiempo. Obviamente que somos chicos y quizás la canción era un temón para nosotros, pero nosotros nos paramos ahí, nos animamos, que me parece que eso está buenísimo y como que no se rescató eso. Pero medio que nos dijeron, ok, tienen 19 años, no están para esto. No, pero casi que tenían que pedir perdón por ser jóvenes con las devoluciones. O sea, no dieron una devolución constructiva, no se quedaron con algo para mejorar la siguiente bala. No podés mejorar ser joven, o sea, no hay forma. Te crezco para la semana que viene. Te presto mis canciones si querés. La semana que viene te cumplo 30. Y cantás a la luna del Jardín Tintín si querés también. Claro, claro. No, pero les juro que a mí me sorprendió porque nosotros dijimos, seguramente les va a gustar porque estamos yendo por otro lado. Dijimos, no siempre nos vamos a quedar haciendo una canción de Tini, que es quizás lo que nos queda más cómodo o lo que más escuchamos. Entonces vamos a algo de diferente que creo que está bueno. Y nos mataron por eso y la verdad es que nosotros nos arriesgamos. Y yo qué culpa tengo de tener 19 años. Y cuando no te arriesgás también te critican. No hay nada que les venga bien. Como si ser joven no te habilitara a cantar canciones. No sé, Dijona, ¿qué no tiene nada que ver? Lo podés interpretar. Era un riesgo lo que hicieron. Aparte yo pienso que quizás si nosotros vamos ahí y cantamos todos temas que nos quedan bien o no tienen ningún riesgo, también nos van a matar por eso. Entonces, vamos, nos arriesgamos y encima nos matan. O sea, no entiendo qué tenemos que hacer como para mejorar o para dar algo nuevo, para dar algo distinto. O sea, me parece medio lógico. ¿Y tu sensación cuando llegás a casa cuál fue? No, yo estaba re contenta porque yo me sentí bien. Nosotros, o sea, Lucas y yo y todo el equipo con nuestra coach nos sentimos bárbaros. Nos sentimos que mejoramos un montón y quedamos re contentos. O sea, más allá de lo que di al jurado, que fue bastante desalentador, como que fue medio... ¿Por parte de quién, Lola? ¿Cuál fue la devolución que más te dolió? La de Karina. La de Karina. No lo dijimos nosotros. Ojo, sí. No fuimos nosotros, ¿eh? Que conste. Que por favor, que conste en acta. A la madre, a la madre le hablamos. ¿No quedó Prato Murphy acá? Por favor. Karina, yo no fui, ¿eh? Fue Lola a la torre. Y yo no me puse de acuerdo con Lola. Sí, por favor, ¿eh? Porque después no dicen, eh, eh. Incentivan a que le digan cosas. Yo no dije nada, ¿eh? Y aparte les cuento algo. Nuestro próximo tema, cantamos el polaco. Hola, Lola. ¿Qué cosa? ¿El polaco? ¡No! ¿El polaco? Está en la tierra de cambiarlo. ¿Cantan un tema de polaco? Me encanta. Se la está buscando también. Ah, vos te estás buscando la eliminación del sentado. Dios. No, chicos, nos pusieron el tema. No fuimos nosotros. No, no. No, el polaco. No, de ese polaco no. De ese polaco no, Harry. No, chicos, tuvieron que cantar después de Ángela Leyva. ¿Saben lo que es eso? La presión. Claro, no son chiquitos. Es como bailar después de Piti. Como que yo baile después de Lourdes. Claro. Me muere. Un poco de piedad. Sí, Fer, quería preguntar después de Lice. No, que hoy Janina, tu mamá Lola, dijo esto, lo de la princesita, que la princesita te desalentó. ¿Te gustó lo que dijo tu mamá en la tele hoy porque fue bastante dura con Karina? Sí, o sea, lo que piensa mi mamá es problema de ella, ¿no? Siempre puede dar su opinión como panelista, como mamá, y eso para mí está perfecto. Pero es verdad, yo cuando llegué a casa, que estaba súper contenta porque más allá del puntaje yo me sentí bien, como dije recién, y estábamos ahí comiendo algo con mamá y yo le dije, lo que me pareció es que fue como desalentador. O sea, soy una chica que tengo 19, que canto por primera vez en cualquier lado, o sea, en la televisión, y estoy aprendiendo y que me digan esto como que quizás me desmotiva un poco. Sentí que no fue una devolución constructiva. Quizás me podría haber dicho, che, desafinaste, y eso yo no tengo problema. Cuando me dijo que desafiné y lo dijo 48 veces en todos los programas. Sí, es verdad, pero dijo varias veces. No, porque, o sea, lo sé, ¿entendés? Y está todo bien. Pero en cambio, esta devolución no fue tan técnica, sino fue, chicos tienen 19 años, mala elección del tema, muy arriesgado, y estamos ahí para arriesgarnos, para jugar, para hacer... Claro, de la calidad vocal, hablar. De la verdad, o sea, sí. Claro. Sí, Denise. Me parece, Lola, preciosa, no, le quería decir que me parece que a lo que apuntaban es a la interpretación, como que por ahí le faltaba la experiencia de el dolor que cuenta, tratando de... Creo que, porque no tengo experiencia en el dolor. Pero, ¿qué van a hacer para la sentencia? Y tiene que contar las canciones de Yusha, entonces. Claro. Exacto. Claro. No, claro. No, no, Yusha no. No sé, claro. Por eso le pregunto, para la sentencia, Iván, ¿qué van a hacer? Porque no podés crecer 10 años en una semana. No, no se ponga en el tema tampoco. Volvés dentro de 10 años a hacer la sentencia. Vamos a hacer lo mismo, pero porque nos sentimos re bien. Yo me sentí igual, Álvaro, y la coach, que también sabe muchísimo. Mucho. Que a mí me dijo que estuvieron perfectos. No, y mejoraron un montón. Entonces, todo me quedo con él. Claro. Sí. Lola, te voy a cambiar un segundo de tema, pero me gustaría escuchar tu opinión de este tema, porque ya lo hemos hablado varias veces en este programa y en este show también, el tema del cuerpo, el tema de criticar el cuerpo ajeno, esta mirada que tienen todos, sobre todo en las redes sociales, de que si estás flaca, qué flaca que estás, si estás gorda, qué gorda que estás, se te ve el rollo, la celulitis, cuando Wanda Nara salió en una playa que todas la criticaban. Y Brenda Nicar, furiosa, furiosa, Brenda Nicar por la crítica de su cuerpo. Veamos el tape y después quiero escuchar tu opinión. Hola. Leticia, ¿estás enferma? Verónica, come querida. Sophie, ay, Bren, ojalá tengas una amiga que te ayude. Brenda Nicar, ¿por qué no se pudren? Ojalá se quiebren. ¿Qué están esperando, que me suicide? ¿Qué es lo que quieren? No puedo creer que la sociedad hacía opinión así del cuerpo. No puedo creer que las mujeres hablen así de otras mujeres. Qué pocos deben querer. Quédense más, quédense más. Yo me amo. Debería denunciarlos por bullying. ¿En qué situación estamos? Que me tengo que despertar, libera a la mujer que amo mal. ¿Qué mierda pasa a la gente? Me siento tan triste que las mujeres y que la gente, en vez de pensar en mi arte, piensen en mi cuerpo, me hace pensar que los medios de comunicación en la sociedad siempre resaltan la miseria y lo negativo, sin preocuparse si la persona está del otro lado. Sufre o empeora al leerlos. Que no les importe nada lo que hagan de más de ustedes, de su cuerpo, de su forma de ser, de su persona. Y si van a cambiar algo, cámbialo, porque ustedes quieran, no por lo que lo di a los demás. Así de simple, loco. Métanse sus comentarios miserables y vayan a hablar de otras cosas desde mi cuerpo. No se metan con mi cuerpo, hablen de mi arte. Y si no... Go f*** yourself. Y para los medios de comunicación que no tienen noticias y levantan cosas de mierda, bacho, sepan que están lastimando a una persona y hay gente a través de la mierda que ustedes dicen, ¿saben? Y les duele las cosas que ustedes hacen y dicen así, les cierren el a**o. Así que este mensaje es para vos, que estás súper flaca y te sentís mal. Porque todo el mundo te dice bullying, te hace sentir mal, te hace sentir que no sos suficientemente especial para decirte que sos linda. Va para todas las chicas gorditas que también se sienten mal al subir sus fotos. Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Me siento feliz, yo me amo. ¿Y saben qué? Olvídense de hacerme mensajes y decirme esas cosas porque a mí solo me importa lo que me dice mi familia y cómo mi familia me quiere y me cuida. Dejemos de analizar a las mujeres, porque estas cosas se le hacen a las mujeres, a los hombres no se le hacen tanto. Dejemos de querer comentar cuál tiene que ser la imagen perfecta de las mujeres, cómo se tiene que ver la mujer para ser linda, ¿no? ¿Qué están esperando que me suicide? ¿Qué es lo que quieren? Fuerte, fuerte. Fuerte, deforme. Tú que es la pareja, ¿no? De Brenda, que estaba tan enojado como Brenda. Lola, quiero escuchar tu opinión, si te pasa esto en las redes, si tenés críticas, si sentís empatía por lo que le pasa a Brenda. Sí, recontra. Creo que hoy es un tema como lo mismo que pasó con Oriana Sabatini. A mí medio que en todos lados se está viendo esto, cómo la gente ataca e incluso hasta es violento porque no es que te preguntan de una buena forma, che, ¿estás bien? O ni siquiera porque cada uno, o sea, tiene el cuerpo que tiene, o sea, cada uno es persona y hace lo que quiere con su cuerpo y me parece que nadie tiene que cuestionar sobre el cuerpo del otro, o sea, me parece un horror. No es el caso de Brenda, o no sé si es el caso, la quiero correr un poco, un segundo a Brenda de esto. Y si vos le decís a una persona que está enferma, y si realmente está enferma esa persona, y vos le estás diciendo, che, ¿estás enferma? Es que nadie te pregunta qué te pasa, yo otra vez lo conté, en un momento yo estaba muy flaca, porque lo estaba pasando mal, y nadie me preguntaba qué me pasaba, me decía, ay, qué asco, qué flaca que estás, estás demasiado flaca, ¿qué te, viste? Y te sentís como atacado, porque decís, ¿por qué tienen derecho a decirme que me ven flaca? Es decir, los flacos también sufren bullying, o, a ver, como los gordos que le dicen que... Claro, se mete porque estás enfermo. Está bien, está, está, es horrible, ¿no? Los ataques, pero ahora, Brenda, lo que no entiendo es por qué se sorprende, porque ella no está mostrando su arte, está mostrando su cuerpo, entonces dice, hablen de mi arte, no de mi cuerpo. Si vos no estás mostrando tu arte, estás mostrando tu cuerpo, es lógico que la gente haga comentarios. Y sabemos que en las redes sociales hay de todo, a mí muchas veces me matan por los brazos, me dicen cosas espantosas. Sí, pero lo que no tiene, no, lo tiene superado como ella, y está orgullosa y se ama, no tiene por qué preocuparse, ¿no? No, no debería... Yo insisto que para mí tiene que haber una ley, tiene que legislarse ya las redes sociales, repito lo mismo, si yo voy por la calle y alguien tiene un acto discriminatorio contra mí o contra cualquiera, yo lo puedo identificar y decir, este señor me acaba de discriminar. En las redes sociales, no. Y hoy en día las redes sociales son tan importantes que tiene que haber una ley, y tenemos que hoy en día con un DNI, vos tenés que hacerte cargo de lo que decís, no puede ser un huevito o una foto de sacada de internet. Basta porque evidentemente a la gente, a mí no, porque ya estoy grande, pero a gente adolescente de 14, de 15 años, que recién empiezan a formar su personalidad, que estén atacándola, pueden tener problemas severos, realmente severos. Afectan los comentarios horribles, afectan. A mí no me afecta, a mí me puede decir lo que quieran porque yo ya tengo 47 años, yo ya tengo la personalidad formada, buena o mala, no me va a afectar lo que diga alguien que no conozco. Pero a una persona de 12, 13 años, que encima está en pleno desarrollo, y vos le estás hablando del cuerpo, le estás diciendo cosas horribles, puede terminar en un suicidio, puede terminar en trastornos mentales muy graves. Entonces, empecemos a buscar los legisladores, buscar la forma de que las redes sociales, atrás de cada persona, haya alguien para identificar. Porque si hay comentarios antisemitas, si hay comentarios discriminatorios, el INADI que tanto se hace cargo de todo eso y me parece genial, y que estamos todos cuidándonos lo que decimos en los medios porque estamos aportando algo, también tienen que poner el ojo en las redes sociales, porque hoy en día son tan o más importantes que los medios de comunicación masivos como la televisión o la radio. Lola, a vos te pasas... Sí, dale. Sí, Lola. Perdón, también me parece como que, bueno, justamente les pasa esto a muchas figuras públicas, pero también les debe... O sea, hay muchas amigas mías o incluso mucha gente que conozco de mi ambiente, o sea, personal, del medio, que también sufren estas cosas y no está bueno hablar de los otros cuando no... Lo mismo que dijiste vos, que no sabés por lo que está pasando el otro. Quizás hay alguien que sufre por esto todos los días o tiene muchos complejos y quizás hay personas que hacen comentarios que son, perdón por la palabra, pero comentarios de mierda y son violentos. Son un horror cuando los lees. Sí, mala mil. Y hoy en día yo tengo mi celular en la mano 24-7, estoy viendo las redes sociales todo el día porque es una realidad y ver comentarios todo el tiempo así, que son violentos, o sea, es un horror. Y lleva a ser cosas que, no sé, con eso para mí, o sea, afectás de verdad a un montón de gente y quizás pensás, como es Brenda Snícar, no lo va a leer porque es famosa y la realidad es que sí. Sí, sí, la lees. ¿A vos te pasa, Lolita? ¿Te dejan muchos comentarios referidas a tu cuerpo? Sí, o sea, siempre me dicen que estoy muy flaca, un montón de cosas. La verdad es que trato de no leerlo porque, bueno, sé que la gente siempre habla, como dijeron recién, y trato como de no engancharme con esas cosas. Yo soy muy segura de mí misma y sé que estoy bien, estoy sana. Entonces, cuando son mensajes como de preocupación o con buena onda, siempre los respondo y todo bien, pero ya cuando son mensajes que como pasan ese límite... Sí, que daña. Sí, que daña. Bueno, vos sabés que yo hablaba recién de las personalidades. Yo me acuerdo, y esto lo cuento a ver porque lo contó Soledad Silveira en este show cuando hacíamos la terapia del jurado, en un momento contó que en las redes sociales si alguna vez se sintió atacada y me dice, la verdad que sí, me dice, y repito lo que dijo porque lo dijo ella, si no, no lo diría nunca. Dice, una vez una persona me dijo, larga el vino, borracha o algo así, y me dolió muchísimo, y me dolió muchísimo. Y yo digo, hay una persona artista, segura de sí misma, una persona que tiene... Y también le dolió. Sí, porque hay que ver qué fibra te está tocando también, ¿no? Claro, por eso. Hay veces que te tocan algo que te duele y te pasa, te puede pasar. Sí, por eso imaginate a un adolescente. No, y Lola, vos por suerte des la contención de tu mamá que está acostumbrada al manejo de redes y eso, pero quizás que hay chicos que no, y viste, es horrible sentirse mal. Y hay chicos que tienen la ausencia del padre o de la madre porque sí, porque están todo el día trabajando, o porque justo tuvieron malos padres y no están, y lo único referente que tienen es el teléfono y las críticas de las redes sociales. Entonces imaginate cómo se forma la personalidad de esa persona, es un desastre. Sí, pero yo insisto, igual, cuando vos te exponés, sabés que te puede venir eso. Pero vos lo sabés, Paula, porque vos ya tenés la... Pero Brenda Mica no lo sabe, y muestra, está exponiendo su cuerpo, ella lo mostró, sabe que le va a devolver, o sea, no a todo el mundo le va a gustar, sí, te duele, te duele. Igual tenemos que tratar de... Sí, sí, obvio, estaría bueno que no existieran los haters, pero están ahí. Claro, sí, lamentablemente es verdad lo que vos decís, sí, sí, lo ideal sería que no pasen estas cosas, pero sí, lamentablemente pasan. Lola, gracias, ¿tenemos que despedir a Lola? Muy bien, Lola, bueno, gracias, mándale un beso. ¿Tu papá cómo está? Que hace mucho lo veo, ¿está bien? ¿Mi papá? Sí, con ganas de jugar al fútbol, imagino, ¿no? Para el cumpleaños, hace dos días, ¿no? Sí. Feliz cumpleaños le mandamos. Feliz cumple, Diego. ¿Está por ahí, está? ¿Está bien atrás tuyo o no? ¿Papá? ¡Saludá, Diego! ¿Dónde está? Bueno, mándale un beso, mándale un beso a Diego, a Dieguito, a Yarin, a todos. Gracias, Lola, un aplauso para vos, gracias. ¡Besos! 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 ¡Besos!